Hola niños, ¿cómo están? Hoy día vamos a hablar sobre los aportes que realizaron los españoles a la sociedad chilena. Mucho tiempo atrás los españoles conquistaron América y como consecuencia los chilenos hemos adoptado ciertos elementos propios de esa cultura. Ahora veremos qué elementos de la cultura chilena nos aportaron los españoles. Al llegar a América los españoles trajeron su idioma, el castellano. Hoy esta lengua es una de las más habladas en el mundo. Lo que aportaron los españoles fue la religión católica, la cual se ve a través de ritos, tradiciones y creencias, como por ejemplo la fiesta de Quasimodo. Con el tiempo las creencias españolas e indígenas se fueron mezclando, lo que se puede apreciar a través de fiestas religiosas populares como la tirana. Españoles además introdujeron en Chile y en América distintos tipos de alimentos, por ejemplo el trigo, el arroz, la vid, la cebolla, entre otros. Estos forman parte habitual de nuestras comidas. Los españoles construyeron las primeras ciudades de Chile. Estas se caracterizaban por tener una plaza en el centro y estar dividida en manzanas que miradas desde arriba parecían un tablero de ajedrez. Niños, ahora podrán investigar qué otros aportes han realizado los españoles a la sociedad chilena.